El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo décimo de San Marcos. Muy feliz domingo. Ese texto va a bendecir tu día, tu corazón, tu vida y tu familia. Efectivamente, se trata de un pasaje que está completamente relacionado con la familia. Jesús habla de la indisolubilidad del matrimonio. No se puede disolver. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Tristemente, mucha gente ve en este mandato que es de Cristo, mandato que la Iglesia Católica sigue fielmente, escrupulosamente. Mucha gente ve en ese mandato como una especie de cadena. ¿Por qué la Iglesia no me deja divorciar? ¿Por qué la Iglesia no me deja casar por segunda, por tercera vez? Quizás a la tercera va la vencida. ¿Por qué la Iglesia se obstina en mantenerme prisionero? Pero quizás hay otra manera de leer ese texto. Realmente lo que está haciendo Cristo es defendiendo la institución, defendiendo el nido, la fuente de donde brota la vida humana. ¿De dónde vas a sacar la vida humana si no es del vientre de la mujer? ¿Y qué es mejor para esa mujer y para ese vientre? ¿Qué mejor que saberse amada? ¿Qué mejor que saberse respetada? ¿Qué mejor que tener el sólido fundamento de una institución que está más allá de los caprichos de unos y de otros? Es decir, realmente lo que está haciendo Cristo es protegiendo el futuro de la humanidad. Y yo creo que esta mirada, esta perspectiva, es muy necesaria hoy. Porque nos fijamos tanto en la libertad del individuo, nos fijamos tanto en que el individuo tenga todas las posibilidades de escogencia, que se nos olvida que si no cuidamos las instituciones, si no cuidamos la fuente de donde vienen esos mismos individuos, el costo social es espantoso. O sea, ¿cuál es el costo para la sociedad de que se multipliquen los divorcios? ¿Cuál es el costo para la sociedad de tener millones y millones de niños y niñas que han sufrido desde tierna infancia todo tipo de rupturas emocionales, psicológicas? Eso tiene un precio. ¿Y ese daño? ¿Quién habla de ese daño? ¿Quién se hace responsable de ese daño? Claro, la gente siempre hace la comparación, ¿no? Entre un matrimonio lleno de agresiones y un buen divorcio, pues quedémonos con el divorcio. Pero es que la escogencia no es entre esos dos. La escogencia es entre un matrimonio fundado en Cristo, fundado en el Evangelio. Es que ese es el problema, que el matrimonio tiene que ser de convertidos, convertidos a Cristo, enamorados de Cristo. Ese sí es el matrimonio. Darle un matrimonio cristiano a dos paganos no va a funcionar. Y esos dos paganos al poco tiempo van a decir, déjenme, déjenme divorciar. Probablemente su matrimonio fue inválido desde el principio. Pero el plan de Cristo no es unamos dos paganos con un matrimonio cristiano. El plan de Cristo es unamos dos convertidos en una institución sólida que prometa un futuro para la sociedad humana. Gracias. 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 Gracias.